Música Música o quiero estoy es . es es muy larga y ya está un pari a la y estoy muy larga y yo estoy muy alto en como 33 no pero y y hay un camino en y y creo que yo voy a final glide y yo se un par y 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 3 y me me creo y y y y y y 3 k y la la ¡Hola, Lavi! Y ahí estamos. ¡Peace! Estamos en el medio de nowhere. ¿Cuál fue la highlighta de tu viaje? La highlighta fue llegar a un par de 10 pequeños hawks. En un par de telephone por height. ¿Y qué es el nombre de nuestro club? En el lado de mi ojo, para mostrarme dónde está el lugar. ¡Los safe! ¿Qué es el nombre de nuestro club? ¿Quién te enseñó el camino? ¡El Little Hawks! ¡Muy amigos! Gracias a todos por venir aquí. Este es nuestro final flight. ¡Muy bien! 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 I'm going down to get ready to fly. ¡Muy bien! But then probably if I stay up, people will want to fly… ¿La完fectaẩnیا Just lift that over my head please I'm going to release off now Copy that Okay, let's go guys I can't miss you all day long The sun's gone under, come over again in a day Night no gonna, seems always easy to stay Wish you were here to guess what it is, I think But you're not and that's why this beating is all singing You're my fire, my sim, it hits and I burn Uninclined now, ready to watch turn Light's elusive, not like the stable dog bee Light's intrusive, I seek a little Okay, it's the hour, Sunday, I think it's the dog test And, uh, my friend is, uh, Sia 98 km It's a beautiful water test to fly And, uh, And, uh, Starke musies, uh, Starke vibels, but a good signal And, uh, my friend is still on the air So, a good drift or so And I have over the ocean And I fly from the air ¡Suscríbete al canal! 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 Here comes the woman walking through the water.